Muy buenos a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Craft The World. Hoy os traigo una review y bueno, si os gusta el juego puede que también me eche una partidita. Pues bueno, sobre este juego creo que tenéis ahora mismo como acceso anticipado en Steam y lo podéis descargar por unos 13 euros, una cosa así me parece. Ahora mismo está en Alphabala, así que todavía le queda bastante al juego y pues bueno, me encontró algunos bugs y demás. Pero bueno, sí que tiene potencial yo creo. Como veis aparece un poquito aterraria, sobre todo estéticamente y tiene una mezcla de Dungeon Keeper, no sé si la habéis jugado pero tiene un poquito también de ese rollito en el sentido de que en vez de manejar nosotros a uno, aunque también lo podemos hacer lo que tenemos que hacer es ir dirigiendo a los soldados que nos dan y vamos a los soldados, a los enanos y cada vez tenemos más enanos, los subimos de nivel, les equipamos, en fin, infinidad de cosas. Vamos a empezar un mundo para que lo veáis un poquito como es. Vamos a hacer uno en tipo sandbox, te da dos opciones, el árbol de crafteos o el sandbox. Yo siempre suelo jugar más en sandbox que es principalmente lo que a mí me gusta de estos juegos y pues los diferentes tamaños del mundo, que la verdad que no parecen demasiado grandes. Bueno, el pequeño no parece demasiado grande, vamos a ponerlo mediano a ver. Y aquí te dice un poquito algunas opciones, ¿no? Podéis elegir la humedad, tipo de mundo, el este y la... Bueno, el game mode no sé lo que es. Ah, bueno, sí, es como un rollo hardcore, ¿no? Que la muerte es permanente o normal, lo vamos a dejar en normal y dificultad normal, ¿vale? No sé si será muy difícil en el juego porque no he jugado prácticamente nada, pero como veis aquí lo tenemos. Tenemos a estos tipos de aquí, podemos tomar control de ello o simplemente decirles que trabajen, ¿vale? Les vamos mandando una tarea y ellos pues van trabajando, ¿vale? Voy a bajar un poquito el volumen porque no estoy seguro de si os molesta. Y bueno, parece que, como veis, cada vez que rompe un árbol, ¿no? Recoge los recursos y los lleva. Ahora mismo no los lleva porque puede con unos poquitos más, pero los lleva. Y sobre todo lo que veo que se bugea mucho el juego es en el tema de las escaladas y tal. Más que nada porque hay veces que tú haces un camino y, claro, él no lo sigue exactamente, ¿no? Antes puedes hacer una caída con unas escaleras y él se pone a escalar por la piedra que le pueda hacer, pero es mucho más probable que se caiga y hay cosas así. Bueno, ya si jugáis ya lo entenderéis que suele pasar, pero bueno, se entiende porque todavía está en alfa del juego y que se le va a hacer, ¿no? Como veis, pues al principio simplemente tiene que recolectar un poquito más, ¿vale? Para que tiene que ir recolectando y demás. Ahí está. Y aquí tenemos pues los crafteos. Según vamos, digamos, bueno, no sé si se me quedan guardados de la otra partida, parece que no. Según vamos rompiendo cosas te van dando como unos pergaminos que te indican un crafteo, ¿vale? Yo por ejemplo me sé alguno. Creo que era, por ejemplo, este era para hacer un garrote, este de aquí. Y luego con un poquito de madera se puede hacer un pico, ¿vale? Vamos a hacernos el garrote. Os lo ponéis aquí, más que nada para que veáis un poquito cómo va. Y aquí os lo podéis equipar, ¿no? Os lo ponéis aquí, ya tenéis pues al enano. Equipado. Al nivel 2 te dan otro enano, te dan algunos recursos, me parece. Y hay más cosillas. Por ejemplo, estas monedas de aquí que según vais trabajando las vais desbloqueando. Las podéis usar para comprar en esta tienda de aquí. ¿Vale? En esta tienda de aquí, como veis, por diferentes monedas te venden diferentes cosas, ¿no? Y a medida que va subiendo de valor, pues te van dando más cosas, ¿no? A nivel 1, pues nada, muy poquita cosa. De momento no tenemos monedas, así que no lo podemos usar. Y para que veáis un poquito el tamaño del mundo, no sé exactamente hasta dónde llega. No sé si habrá más hacia allá y no sé si habrá más hacia allá. Parece que no por el tema del agua, ¿no? Hacia abajo sí que parece que hay bastante. Si os fijáis, puedo bajar un montonazo, la verdad. Pero parece que es eterno, incluso. Ah, bueno. Coño, parece que estás bajando muchísimo y en realidad estás aquí. En fin, no he jugado mucho y no sé exactamente cómo será el mundo de grande. No sé si por arriba habrá cosas como Terraria. No sé si tienen pensado implementar cosas o nuevos biomas y demás. No tengo ni idea. Sé que se puede hacer un mundo. Una de las opciones que te daba creo que era seleccionar el clima, ponerlo en frío. ¿Vale? Y esto de aquí parece maná, aunque todavía no he usado... No tengo hechizos ni nada de eso, aunque sí que me encontré alguno, me parece, algo así. Y aquí se os ponen los libros, el equipo y las armas y demás. Como veis tienen vida, hambre. Me parece que comen solos, no estoy seguro. Y le podéis poner tres habilidades a cada enano. ¿Vale? Ahora tengo uno, como os he dicho antes, pero ahora veréis que en cuanto suba el nivel 2 viene otro enano. Y le podéis poner eso. Ahora mismo este es un espadachín, parece, ¿no? Y tenéis dos huecos más. Podéis ponerle, por ejemplo, que sea minero y yo qué sé, y carpintero y pues cava más rápido y mina antes, ¿no? Aquí le podéis equipar un pico, unas botas. Aquí esto es para la armadura y el sombrero. Y este hueco de aquí no es exactamente para lo que es. ¿Vale? Eso es un poquito para que os hagáis la idea. Tenía entendido, no estoy seguro de si se podía acelerar el tiempo de alguna manera. Me había parecido ir algo por ahí. Vamos a mirar, este es el pergamino que os decía, lo señaláis aquí y te dice cómo hacer, por ejemplo, una antorcha de slime, ¿vale? Y aquí, pues, simplemente esto se os queda almacenado aquí en crafteos, pues la tenéis aquí, ¿no? Cuando luego se os lo chiva y podéis venir a usar los materiales y usarlos, ¿vale? Vamos a intentar recoger un poquito, ¿vale? Porque se ha caído un madero ahí. A veces tarda mucho en hacer las cosas. Pero voy a intentar coger esta piedra básicamente para hacerme un pico cuanto antes. Y que lo podáis ver como, pues, que es un poquito el mismo rollo, ¿no? Luego he visto que en la tienda se un subes de nivel, hay todo tipo de armaduras y en el inventario se peta. Se empieza a llenar, vamos, no le he petado todavía. Según bajas para abajo hay nuevos materiales, ¿no? Hay como uno, bueno, aparte de hierro, carbón, lo típico. Hay uno morado que me he encontrado y, bueno, hay varios tipos que no sé exactamente cómo se llaman. Tierra también hay. Esto de aquí es trigo. En fin, muchas cosas. Como veis aquí hemos subido de nivel. Te dice que nos va a dar un sueldadito más. Un poquito de lana, parece. Sí es lana. Y un poquito de hilo y slime. Así que podríamos hacer las antorchas, aunque de momento no lo voy a hacer. Aquí tenemos una receta, una antorcha normal, que dice, pues eso, que permite iluminar las mazmorras y demás. Aunque no sé exactamente si tendrá una funcionalidad similar. Ah, bueno, por supuesto, se hace de día y de noche. De noche, pues, mal rollo, ¿no? De noche vienen zombies y demás. Además, a veces se producen eventos que hacen que vengan cosas. Yo que sé, diferentes criaturas, aunque todavía no lo sé. Yo solo os estoy enseñando un poquito el juego para que lo veáis, ¿no? Porque yo lo he visto en YouTube y me ha gustado, me lo he bajado hasta jugando. Pues para lo mismo, ¿no? Por si lo veo a alguno y le gusta, pues que lo pruebe un poquito. Vamos a acabar un poquito, a ver si podemos hacernos... Sí, creo que ya me lo puedo hacer. No he visto el crafteo, ¿no? Pero como me lo sé de la anterior partida, creo que sí que lo podría hacer. Eso es, aquí tenemos el pico, pues hacemos uno. Me gustaría hacer dos, pero bueno, enseguida lo podríamos hacer. Le dais aquí, lo creáis. Si le dais otra vez... Bueno, o lo podéis poner aquí para tener la mano constantemente. Y nada, lo equipas aquí. Bueno, no sé si el otro tiene alguna habilidad especial. Nada, simplemente parece ser que todos vienen con la habilidad de espadachín, imagino, para poder defenderse. Y nada, le vamos a poner un pico a este para que pique más. Y deberíamos de hacerle al otro... A ver... Sí, sí que podemos hacerle otro... El clap este de toda la vida, de la porra, vamos. Listo. Y se lo equipamos también. Aquí lo tenemos. Perfecto, y en cuanto podamos, pues otro pico, pues para que también coja rápido, a ver. No, todavía no, tío. Necesitamos que pique eso. Y el tema del agua no se ve muy bien como va. Vamos a ver qué es esto. Anda, la misma. No sabía que se podían repetir. Pero parece ser que sí. Mira, esto también nos deja picarlo, así que lo vamos a picar. Eso, eso y eso. Y vamos a ir picando por aquí para conseguir recursos. Es un poquito putada ese agua ahí, pero bueno. Vamos a lidiar con ello como podamos al principio. Pues nada, básicamente hay que picar bastante. Y es que, tío, juraría que había una opción para que fuera más rápido todo. Lo juraría, ¿eh? Vale, esto parece ser que el glass cristal o algo así, ¿no? Aquí parece como un papel o algo así. No sé exactamente la verdad lo que es. No entiendo muy bien el icono. Esto de aquí parece ser que es carbón. Así que, perfecto. No sé si se joderá el trigo. Ahora lo veremos. Pero bueno, ya habéis visto un poquito. Bueno, aquí te dicen los aldeanos que tienes. Y si alguno no está trabajando, ¿no? Como en todos los juegos, aquí lo podéis pausar y, bueno, ver algunas opciones. Mirad, aquí tenemos una receta, ¿no? Para hacer una mesa de madera. Esta no sirve en concreto como la mesa de crafteo, me parece. Porque hay una que sí que pone aquí que te permite hacer cosas más avanzadas, ¿no? Esto parece ser que simplemente da un poco de confort. Que imagino que estará más cómodo. Y permite poner comida encima, ¿no? Y demás. Esto de aquí, swimmer book. Ah, pues mira, justo aumenta el tiempo, ¿no? Que puede estar en el agua o algo así. Perfecto. Pues bueno, este vídeo básicamente quería enseñaros un poquito, ¿no? Acabas teniendo... Mirad, os voy a enseñar mi otra partida. Un segundito. No sé si estoy saliendo del todo, la verdad. Vamos a... Os voy a enseñar la otra partida que me empezaron a jugar una horita, por lo que veis aquí. Y he descubierto, lo voy a... Bueno, lo puedo pausar, pero quiero... Bueno, he descubierto como una mazmorrilla aquí, como estáis viendo. Aquí parece que hay nuevos recursos que todavía ni he minado. Esto lo voy a quitar porque no sirve absolutamente para nada. Y como veis aquí, pues viene una horda, ¿no? Dentro de 19 minutos tengo esta experiencia. Aquí ya podría comprar algunas cosas. Os lo voy a enseñar. No sé exactamente qué estaba haciendo, ¿eh? Lo que os decía de esto, haces una escalera, pero si pides que piquen aquí, pues a lo mejor se vienen por aquí y se matan, ¿no? Cayéndose solos y a veces pasan cosas raras, ¿no? Pero bueno, imagino que al ser un alfa se puede entender. Lo que viene siendo la tienda es esto que tenéis aquí. Había visto... Pues eso, mirad, aquí ya tenemos hachas más avanzadas, espadas más potentes, ¿no? Que quitan 11. Mirad, te chivo un poquito la receta. Me imagino que se hace con... Con hierro, no sé exactamente cómo. A lo mejor aquí uno de madera y hierro en todo lo demás o algo así. No sé muy bien... Smithy no sé lo que es, la verdad. Daño 11. Como veis, pues eso, materiales más avanzados. Esto que cuesta 35, así que imagino que será un pepinazo. 60, pero imagino... No sé exactamente cómo funciona, ¿no? El martillo este... ¡Ahí va! Lo he comprado, ¿en serio? No creo que lo haya comprado porque no tengo dinero, la verdad. 17 de daño. Un pasadote comparado con las armas que tengo ahora. Y como veis, pues eso. Armaduras, armas, cosas más potentes que también se pueden craftear, ¿eh? Y los libros. Libros que mejoran tus habilidades, pues como minero, pescando parece, ¿no? Cortando leña, como arquero, con la espada... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay bastantes libros, como veis. Yo la verdad que para ser un alfa lo veo bastante completo. Como veis, todo tipo de muebles, decoraciones y cosas. Mola bastante, la verdad. Porque aparte, compras lo que es la receta, ¿sabes? Para poder hacerlo tú. Este, como veis, es como una cama de lujo, ¿no? Que tiene un confort de la leche. Te da un confort 12, es muchísimo. Comparado, por ejemplo, con esta, para que lo veáis. Que te da confort 2. Estas hechas unas pocas. Estas, por aquí las tengo. Como veis, esto se supone que les da confort, aunque de momento no parece. Y nada, este es un poquito de juego. Voy a investigarlo un poquito más. Me echaré una partidita para que veáis exactamente cómo funciona. Seguramente, pues eso, suba vídeos más adelante. De momento, seguiré con las series que tengo. Y en cuanto saquen al menos una beta, y ojo, ya es una beta, pues ya sí que quizás que me haga el gameplay. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, el juego, que os animéis. Y nada, hasta el próximo vídeo. Chao.